Música Continuamos con nuestro compromiso de defensa de nuestra Universidad Pedagógica Nacional Y el cuidado con lo público Aunque en el 2020 hemos orientado todos nuestros esfuerzos a atender la emergencia sanitaria Buscando acciones puntuales para contribuir con nuestros estudiantes en temas de bienestar Buscando estrategias para que puedan permanecer Para que puedan un poco aliviar esta crisis Asimismo, buscando que nuestros profesores continúen vinculados El apoyo de nuestros funcionarios Como todos ustedes conocen, hemos tramitado ante el Consejo Superior, ante el Consejo Académico Varias medidas que han aportado para que nuestra Universidad siga funcionando Y siga adelante con la formación Pero además de esto, continuamos con los compromisos de nuestro proyecto rectoral Y en nuestro plan de desarrollo institucional Contar con una casa digna para la formación de maestros Así las cosas dentro del ejercicio permanente de rendición de cuentas Que hemos adoptado como política fundamental De transparencia del manejo de los recursos Queremos informar a la comunidad universitaria Que seguimos trabajando para que cuando nos reencontremos En nuestras instalaciones Podamos contar con unas mejores condiciones de infraestructura En este sentido, hemos logrado terminar Nuestro nuevo Centro Cultural Paulo Freire Así superamos la idea de tener un centro cultural Que dependía de un arriendo que nos costaba bastante Ahora tenemos nuestro propio centro cultural Como una manera de reconocer precisamente expresiones pedagógicas De nuestra universidad Críticas Que usaban las aulas Paulo Freire O que las bautizaron en este sentido Como un reconocimiento al legado de este gran pedagogo Ahora tenemos el centro cultural En el centro cultural Pablo Freire Se invirtieron en total 570 millones 474 mil 909 pesos De los cuales el 48% Fueron producto de la gestión realizada con cooperativas Es decir, recursos propios El dinero restante provino de Aportes de la Nación Recursos Cree Y Estampilla Unal En donde funcionará nuestro museo pedagógico En donde funcionará la librería Una manera de conectarnos mejor Con el país y con la ciudad También estamos entregando la obra del área de salud Teníamos hallazgos importantes De los entes de control De la Secretaría de Salud Específicamente en términos de Tener los requerimientos que la norma nos pide Así trasladamos el laboratorio bioclínico Para que funcione engranado en el área de salud Tenemos tres consultores de psicología Para fortalecer esta área Desde el grupo GOAI Para atender todos los problemas emocionales Afectivos, psicológicos Que tiene nuestra comunidad Y especialmente nuestros estudiantes En esta obra enfocada claramente Al bienestar institucional Se invirtieron 328 millones 806 mil 101 pesos Provenientes en parte de recursos Cree Sin embargo, el 92% del total Proceden del acuerdo de diciembre 14 de 2018 Producto de esa gran movilización En defensa de la educación pública Así los recursos se orientan directamente Hacia nuestra comunidad Hacia nuestros estudiantes especialmente También tenemos la obra de los talleres O laboratorios De la Facultad de Bellas Artes Del programa de Artes Visuales 421 millones fueron invertidos en esta construcción De los cuales el 92% son producto del acuerdo De diciembre 14 de 2018 Y el restante provienen de recursos Cree O de sus rendimientos financieros Otra obra importante es el CIDED Que le está prestando en esta época de pandemia Un gran servicio a toda la comunidad universitaria Para esta obra se requirieron 213 millones 663 mil 973 pesos De los cuales el 63.4% Provienen de recursos de inversión Del acuerdo de diciembre 14 de 2018 Y una pequeña parte De recursos de inversión de la nación Nuevamente se ve reflejado Una orientación Hacia el fortalecimiento de la formación De nuestros estudiantes de pregrado O posgrado Y también de nuestros profesores de la universidad Este presupuesto permitió también Mejorar y adecuar Las oficinas del departamento de matemáticas En el primer piso del edificio B Otras obras importantes Que estamos entregando Las adecuaciones del laboratorio De la facultad de ciencia y tecnología Específicamente en el departamento de química Con 49 millones 989 mil 21 pesos Provenientes de recursos del acuerdo nacional Se llevó a cabo esta obra Y la compra de un equipo Un espectrofotómetro De última generación Por un monto de 220 millones También del acuerdo de diciembre de 2018 La última obra que estamos entregando Consistió en el mantenimiento Y en el cambio Del tejado O de la cubierta Del edificio P Una parte de la cubierta del edificio P Que estaba en condiciones muy lamentables Con recursos de inversión de la nación Se realizó esta obra Por valor de 178 millones 460 mil 885 pesos Para de esta forma También conservar este patrimonio histórico Que es el edificio P De nuestra universidad Así seguimos avanzando En nuestro plan de desarrollo institucional Específicamente En nuestra apuesta De tener una casa digna Para los maestros del país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!